Dominican.com Hey ma, ponme una pita ahí que hasta yo guardo una cotorra Pa' poner a los menores adelante Este es el nuevo orden mundial desde el estado en emergencia Es boca floja y afurra, mira Este es el gran frenesí en el estado de la inconduencia Nuevo orden mundial en emergencia Siente el poder que se colapsa y no procede ya Siente el sabor de la victoria maniqueada que se ofrece acá La nueva cara del control con íconos afables necesarios Los presidentes muertos tienen hambre de cambiar los calendarios Es el placebo preferido en cucharada Es la mentira por la fuerza hecha a verdad enmascarada La mecha, la orgía de la derecha El goce del obeso mórbido con su sonrisa satisfecha Es la hecatombe, desvirgo intelectual de esta membrana coloquial que se corrompe El nuevo orden mundial te quieres correr para no volver Asimilarte hasta el nivel de derrotarte en el papel Asimilado en el papel Piensa Este es el gran frenesí en el estado de la inconduencia Nuevo orden mundial en emergencia Este es el gran frenesí en el estado de la inconduencia El nuevo orden mundial en emergencia Este es el gran frenesí en el estado de la inconduencia Yo, we got that flow, that's right We got that mix up Dominican.com Boca floja, cambio, DJ etos, let's go El mundo nos pertenece, yo no voy a callar, no Use nada 처럼 Ful razones Vonja, coun designers Estado de no I got that added secret no more El mundo nos pertenece, yo no voy a callar, no Use nada Ful razones Vonja, coun designers Te ăn Whole Aninko ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!